¿Qué es el torneo de los rivales? No sé si seamos locales, pero vamos a jugar una cancha que por ahí hace poco hemos jugado ahí y dentro de todo al menos tenemos esa conciencia de que hemos jugado ahí, de que sabemos cómo está y lo que podemos tratar de hacer ahí. Así que estamos con la idea puesta de que va a ser un partido para nosotros importante porque tenemos que sumarle a tres de una vez. Siempre tener esa seguida de partidos, de nivel, porque fueron partidos de bastante nivel, bastante exigentes y seguro que pasa un tipo de factura, como tú dices, pero estamos preparados para eso, nos preparamos para esto, sabíamos que teníamos una seguida encima y teníamos que afrontarla y tenemos plantel para afrontar este tipo de cosas. Los resultados no se han dado, pero eso no quiere decir que el hincha pueda desconfiar del equipo. Creo que lo peor que puede hacer el hincha es desconfiar del plantel que tenemos, del equipo que tenemos y eso. Nosotros estamos tranquilos porque sabemos que con trabajo lo sacamos adelante.